¡Suscríbete al canal! Estamos todos, a ver, espérate, antes de seguir avanzando hacia la capilla, que parece que por aquí puedo explorar algo, no sea que al entrar en la capilla mejor pierda algo que haya por aquí interesante de escoger, vale, hay bastantes cositas, dos direcciones distintas, aquí hay una puerta, no me indica nada que se pueda abrir, vale, creo que no, que por aquí más o menos está todo visto, allí hay otra escalera, bueno, luego eso lo miro luego, vale, por ahí puedo bajar, y por aquí nada, vale, hay que ir a la capilla, vale, seguramente ahí se nos activará alguna escena y, bueno, esperamos encontrar alguna respuesta, eh, ya que hemos venido hasta aquí, todo lo que hemos pasado en el capítulo anterior, vaya zona de guardias, hay esclavistas también, hay de todo, tío, una locura, tío. A ver el milo este, que debe estar por aquí, lo mismo nos toca un enfrentamiento contra él, porque puede ser el lugar idóneo para tener un enfrentamiento contra él, en fin, bueno, veremos, vamos a entrar en la capilla, a ver qué pasa, a ver, qué se nos descubre, mira, además me sale el icono, o sea que vamos. Por fin, es el hijo, hay un montón, son recientes, ¿quién habrá sido Milo? Este mural, es el portador y su protectora, es el único en el que aparece ella. Entonces, ¿esta capilla fue dedicada a ella, a la protectora? Aelia solo ocupaba un puesto vacante. Esa era su función dentro de la orden. Querían castigarla. Encuentra el rastro de Aelia. Vale, por ahí, a ver, aquí hay algo, ¿esto qué es? Vale, perfecto, me llevo esto. Los restos siempre vienen bien, aunque sean de 5 en 5. Esta la tienen aquí encerrada, sí. Pero el milo este es un lagarto de cuidado, ¿eh? A ver. Bueno, hay una tumba ahí, ¿no? Lo que parece una tumba, ¿o qué es eso? Unum, tueri, omnes, duendo. Protege a uno, protege a todos. Es de la protectora. La orden la encerró aquí. Veo que había toda una dinastía de imbéciles. Cuidado. Podría haber arañas ahí. Esta cosa otra vez. ¿Por qué? Está enfadada. Asustada por el portador. Él es muy joven. Quiere que vuelva. Sabe a dónde se lo llevaron. El santuario. El palacio. El fuerte. El mapa. Aquí lo llevaron. A ver, ¿es así de simple? Bajo el mapa, así, sin más. Así, sin más. Un legado de protectora a otra protectora. Claro. Tiene sentido. En fin, un día más en tu vida. Volvamos al mapa. Bueno, atentos porque yo sospecho que el mino está por aquí. Y no la valía. Parece que culminaron su obra, igualmente. ¿Qué demonios hacíais ahí? Este lugar es sagrado. ¿Tú? Eres tú. Acudiste a mi llamada. ¿Te gustó mi ofrenda? Te ayudaré a gobernar. Tengo hombres y esclavos. Los aniquilaste a todos. Por ti. La condesa dice ser una madre, pero no necesitas madre. Solo sirvientes. ¡Deja de decirme lo que quiero! ¡Eres la chica de la pintura! ¡No! ¡Es ella! ¡No digas nada! ¡Han matado a Milo! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Ya vienen! ¡Esconde! ¡Protege a Hugo! ¡Han matado a Milo! ¡Maldita sea! ¡Vale! Tengo Ballesta. Un virote, ¿no? Solo son dos guardias nada más. ¿Es como salir, Sofía? ¡No, todavía no! ¡Lo has arruinado todo! ¡Arderás en el infierno! ¡Ten que vacas! Bueno, y ahí, ¿por qué no lo has dado, campeón? Me está fijando, pero le voy a dar a la columna. Vamos a empezar por el del fuego, que es el que veo que me va a tocar más las narices. Eso es. Y ahora... Aquí estoy cubierto. Y para todas las flechas que quieras. Venga, uno menos. Fallaste, campeón. Y te ha costado la vida. Vale. ¿Más gentuza a Hugo, no? Ya, ya lo sé. Vale, me voy a meter por aquí. Uf. Esa flecha casi me da, ¿eh? Hostia, me han encerrado, ¿eh? Tengo que salir de aquí como pueda. Eso es. Bien tirado. Mierda. Ya lo veo, son muy tontos. Muy estúpidos. Nada, aquí he hecho una torquilla. He tirado el fuego explosivo y le tenía encima al colega, tío. Hay que hacerse, chavales. Que estos golfos vienen con ganas de cachondeo, ¿eh? Vamos a empezar primero por este. Que con la onda me lo puedo quitar fácilmente. Vale. Luego. Luego. Bien. Y ese con un jarrón de Inifer. Toma, artista. Artista del flamenco. ¿Qué tengo aquí? Bien, un minutito. A ver si más. Hay que explorar, ¿eh? A coger más cositas. Vale. Fuera. Fuera. Venga, bien. Lo hacemos. Ya, ya lo veo que son muy tontos. Toma, campeón. ¡Maldición! ¿Qué has hecho? El ritual no ha terminado. ¡Por morir! ¡Calma, Hugo! ¡Sofía, por favor! Vale, a este hay que pegarle cuchillazo. ¡Ah! Los caballeres hay que tener cuidado, ¿eh? Que no se nos echen encima. Vale. Tengo todavía un virote de ballesta. Eh, no. Toca con la bomba. Bueno, bien. Bueno, otro caballerete por aquí. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tengo para tirar? No tengo nada. Vale, bien. He cogido cositas ahí. Jaron D, dice. Vale, a este. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No! ¡Muévete! 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 ¡Condenado! Es que cuando se te echan encima los caballeres... ¡Anda, mira! ¡Te está quemando el otro! ¡Vení! ¡Déjame pararlo, Janitia! ¡No harás nada, pequeño! ¡Yo me encargo, Hugo! ¿Vale? Lo haré. Cueste lo que cueste. ¡Se cansará! ¡Matarla! ¡Venga, Camilo! ¡No! ¡La toquéis! ¡Mierda! Vale, quieta. ¡Vamos, campeón! E, dime, me... ¡Eh! ¡Eh! La roca... ¡Es la capilla! ¡Tenemos que entrar a la capilla! ¡Es la única forma! ¡No nos ponedas! ¡Yo! ¿Se puede entrar a ataque? Bueno, ya se va por el modo bruto. ¡Hugo! ¡No! ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Hugo! ¡Ya basta! ¡Deben morir! ¡Ya están muertos! ¡Esto se derrumba! ¡Debemos irnos! ¡Amitia! ¡Por aquí! ¡Al mar! ¡Rápido! ¡Este sitio tenía que ayudarme! ¡Pero estoy igual! ¡Estoy aún peor! ¡Hugo! ¡Mírame! ¡Hugo, mírame! ¡Sofía! ¿Por qué lloras? ¡Por qué vas a irte! ¡Por mi culpa! ¡Cálmate! ¡Escúchame! ¡No he visto nada como vosotros! ¡Y por algún motivo me caís bien! ¡Incluso en el peor momento de vuestras vidas! ¿Vale? ¡No me importa! Hasta las cosas más raras ocurren por algo, como en las historias de marineros. Dicho esto, necesitas calmarte y escuchar lo que te decimos los adultos. ¿Vale? Y tú no eres un maldito ejército. ¡Él te admira! Y cuando sigue tus impulsos suicidas... Esto es lo que pasa. Y esto tendrá consecuencias. ¿Cómo? ¿Te... te quedas? No lo digas en alto. Gracias. Debería ir a remar vosotros. Gracias. Han venido aquí... A mí y a la gente... Es mi culpa. No lo es. Todos sabemos lo que pasó ahí. No lo pienses. Vayamos al mapa. Para eso habéis venido. Vale. Joder con Hugo, ¿eh? Cuando se cabrea. ¡Uf! 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 Vale. Las ratas no quedan eso. Ahora están contentas. Las ratas no tendrán más remedio que irse al infierno. Se resistirán. Avancemos. Son animales estúpidos, Subo. Y nosotros tres fuertes e inteligentes. No sé yo. ¡Conmigo! Indícame qué fuego quieres ir y te abro paso. Mira. Despacio, despacio. Madre mía, la que ha liado aquí, ¿eh? Sofía, ilumínanos. No hay que salir de la luz. A ver. Aquí hay unos palos. Vale. Hasta aquí todo bien. Pero a partir de aquí... A partir de aquí... A ver. A ver, a ver, a ver. Indífero la onda. Vale. Vamos un momentito. Vale. A parar. He hecho. No voy a llegar hasta allí. Yo creo. ¿O sí? Ah, sí. Sí voy a llegar. Mira. Vale. Perfecto. Sofía. Ahí. Bien. Bien, bien, bien. Vale. Creo que el objetivo es llegar hasta esa casa. Sí, porque aquí lo que hay... ¡Anda! Mira lo que hay aquí. ¿Qué? Vale. Sofía, ilumínanos. No hay que salir de la luz. Ya, ya. Si lo tengo claro, no te preocupes. Mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí. Cuidado. Eh... Cuidado. Hay que cambiar. Aquí hay que cambiar, chicos. Vamos a ver. Vale. Cuidado, 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 que antes por acercarme estamos muy lejos de ahí, ¿vale? Vale, ya sé lo que hay que hacer. Aquí hay que tirar con el palo que hemos visto antes, ¿vale? Por eso aparecen los palitos. Sofía, abrenos camino. Sofía, abrenos camino. Ya basta. Para. Venga. Me llevo el palo. Pero cógelo. Cógelo, crack. Eso es. Vale. Ahora, Sofía, ilumínanos con el prisma. Sofía, ilumínanos conmigo. Sí, contigo estamos, no te preocupes. Ahí, Sofía. Uy, ahí por los pelos. Casi no me cazan, ¿eh? Vale. Aquí hemos visto antes que no llegaba. Aquí yo creo que con una antorcha hasta ese fuego llego. Vale. Venga, dale. Quema. Vamos, ahora conmigo. Bien. Vale, pero desde aquí ya, Sofía, nos abre. Venga, no te alejes tú, cachonda. Que es la que te has alejado. Vale, bien. Esa casa tenemos que investigarla. Seguro que hay alguna cosita para coger. Espera, te tengo que parar. Para. Abrimos cofre. Bien. Resina, ¿no? Y voy hasta arriba. Sí. Vale. Por cierto, voy a hacer un Stingis. Y uno, dos, tres. Y mi Fer. Vale. Venga. Sofía. Conmigo. Vale. Todo claro. Espérate, que me anticipa mucho, que eso hay que encenderlo primero. Cuidadito, ¿eh? Venga, déjalo ya. Hecho. Vale. Y ni Fer con la onda. Y la enchufamos. Sofía, ilumínanos. Desde ahí llega el Prima. Sí. Vale. Estoy viendo que aquí hay algo. Uy, que cantidad de ratas hay en esa casa, tío. Ahí hay que entrar, ¿eh? Hay cositas guapas, ¿eh? No os acerquéis mucho. Vamos a ayudaros. Sofía, ábrenos camino. No os alejéis de mí. Sofía, ilumínanos. No, no. ¿Ahora qué? ¡Quierda! ¡Por favor! Dios mío. ¿Por qué? Vale. ¡Por Sofía! Se las han cepillado. Ya está. Vámonos. Anda. Conmigo. Pacito. ¿Qué ponéis? Perfecto. Nos abres caminos, Sofía. No os alejéis de mí. Todo terminará. Ya es tarde. Lo arruinaron todo. Hugo. Claro. Coge. Bien. La ballesta. Y el cofre. Vale. Eeeh... Eeeh... Vale. Espera tú, manto. La puerta del carro y que quiero entrar aquí. ¿Qué pasa? Ah, que está bloqueada la puerta del granero o la casa o lo que sea. Esto es un granero, yo creo, ¿no? Vale. A ver, ¿cómo hacemos esto? El carro se puede empujar para allá, ¿no? Por lo que veo. Vale, pero espérate. Vamos a forzar un poquito. Sofía. Sí, contigo estamos. No te preocupes. A ver. Hay un cofre. Cuidado. Casi no hay luz para mi prisma. Vale. Me dice que hasta ahí me puedo acercar. A ver, chicos. Tiene que haber algo para encender. ¿Vale? Porque no sé si el carro lo puedo meter por aquí. A lo mejor puedo, ¿eh? Vale. Suelta. Paramos. Vale. Vale. Está la viga. De la cual... Ah, vale. Tenemos que hacer uso para allá. A ver, ¿cómo hago esto? Espérate un momento. Espérate un momento. El carro no se puede empujar ahora mismo, ¿no? Vale. No tengo palos tampoco. A ver, ¿puedo tirar de él? A ver. La viga lo está bloqueando. A ver, a ver. Espérate, que se vuelve loco esto. Vale, ahora no me dejan ni siquiera acertarme. Vale. Tiene que haber algo que se pueda encender. ¿Eso qué son? ¿Como unos muñecos de paja? A lo mejor eso se puede encender. A ver. No. Algo tiene que haber que se pueda... Se pueda encender por aquí. A ver. A las malas. ¿Puedo usar el poder de Hugo? No, porque cuando son tantas ratas no te dejan. A ver. Vamos a ver. Vamos a investigar. Usando el prisma de Sofía. Ya lo sé. Venga. Atrás. Vamos. A ver. Si hay por aquí algo se puede aprender. Son flores como muñecos hechos de flores. Mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí. Vale, vale, vale. A ver qué hay allí. Allí hay algo que brilla. A ver cómo demonios hago esto. Y en el granero este se tiene que poder entrar de alguna manera. Es que lo que me extraña es que por aquí no haya nada, tío. Hombre, a ver. Puedo. A ver. Ya basta. Para. Hecho. Puedo lanzar un Inifer con la mano. Ahí. Y eso prende. Vale. Ya. A lo mejor aquí puedo acercarme al cofre. Sí, pero aquí ya no puedo acercar. Mira, Sofía se ha metido. Déjame entrar, Sofía. Déjame entrar. La madre que te parió, Sofía. Ya me la has liado. Porque ahora se va a extinguir el fuego y me van a cazar. Tranqui, tranqui. Tranqui, vale. Vale, vale, tranquilo. De momento el cofre lo hemos cogido, ¿vale? No creo que se pueda dar la vuelta al granero, ¿vale? A ver. ¿Cómo hacemos esto, chicos? A ver. Si es verdad que puedo tirar ahí un Inifer. Pero se debería poder prender algo. Que no sé si... No veo nada que se pueda prender. Tiene que haber algo que pueda encender. Aquí. A ver. Vamos, a ver. Sofía, ábrenos camino. Venga, déjalo ya. Claro. A ver. Tengo claro que el... Que el este hay que tirar del... Espérate, a ver si por aquí atrás. Aquí no. No he mirado. A ver, que no me puedo acercar mucho. A ver, Hugo, ¿puedes acercar a esas ratas? No. No se ponen amarillos, no puedo. Vale. Allí hay eso. Venga. Vamos a ver si aquí algo se puede quemar. A ver. Vale, no veo nada. No veo nada. A ver, esto hay que hacerlo rápidamente. Vale. Odoris. Vamos a lanzar un Odoris. Cuidado. Cuidado que me intentan cazar las condenanzas. Las tengo que distraer. Pues voy a lanzar el Odoris. Ahí. Y otro ahí. Mira, las condenanzas no se van. A ver ahí. No, estas no se van, eh. Esto así no lo paso. Esto así no lo paso. Esto así no lo paso. Vamos a ver. Sí, sí, puedo lanzarlo ahí, pero al lanzarlo ahí. A ver ahí. Es que me van a cazar. Me cazan las otras. El Prisma no me llega hasta ahí. Voy a forzar un poco. A ver. Sofía, voy a forzar. A ver. Voy a forzar un poco. A ver si por aquí hay algo. Claro, es que mientras no me deje acercarme un poquito más, el triángulo no lo puedo utilizar. Sí, ya lo sé, pero para poder usar la cuerda, R3. Sí, ya lo sé, pero me tengo que acercar y no me da el botón triángulo. Ahora, ahí. No, me han cazado ya. Vale, nos han llevado hasta aquí. Vale, empecemos. A ver, hay que llegar a donde el carro. Vale, entonces L1, perfectamos. Sofía, abrenos el camino con el Prisma. Vale. Sofía, ilumínanos conmigo. Vamos a ayudaros. Vamos a ir. No, no, no. Quieta. Por favor. Ah, hace puñetas. ¿Por qué? Os odio. Os odio a todas. Ya está. Vámonos. Anda. Todo terminará. Ya está. Hay cosas para coger, eh. Lo arruinaron. Cofre, que no se nos olvide. Vale. Nos abres caminos. Ese carro. Sí. Nos protegerá. Hay algo en el suelo. Una viga. Parece pesada. Necesitamos moverla. No. No puede pujarlo. Vale. La historia está en que tengo que lanzar algo ahí. Es que se ve algo. Lo único que se me ocurre es tirar. El virote de Ignifer. Porque parece que es de esos sitios donde... A ver. Anda. Joder, macho. Sofía, ilumínanos. Lo que me quedaba. No hay que salir de la luz. No sabrás camino, Sofía. Ahora sí. Claro, es que estaba la marca esa que no me había fijado antes que... Ahora sí. Venga. Mételo un viaje. Vamos. Quieto, 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 quieto. Quieto. Quieto, que el carrito nos va marcando. Vale. Joder. Hace puñetas. Se ve el asado. Vale. Lo que pasa es que yo quería ahora darme la bella vuelta para coger eso de ahí y mirar el granero. Y ya no puedo. Bueno, en tal caso. A ver. Sofía. Refracta. Cogemos el jarrito. Vale. Cogemos el virote. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Bien. Vale. Y ahora ya no puedo volver atrás, ¿no? Por lo que veo. A no ser que él hace otro virote ahí. Ah, bueno, espérate. ¿Cuántos virotes tengo? Hostia, es que solo tengo un virote. A ver. Si me doy para atrás, para atrás, para atrás. Ah, mira, sí. Puedo volver atrás. Vale. Y ahora empalmar. Hostia, que ya no está el carro. Pero puedo empalmar con la... Eso. Con la torcha. Bien, bien, bien. Vale. Ahora. Ahí. Venga. Vamos a lanzar un niño enferco la mano. Para quemar el elomatojos. Venga. Las ratas se van a hacer puñetas. Ahora. Rodeo el fuego. Como he hecho antes. Vale. No pasa nada. Cogemos esto. Que es lo que yo quería. Vale. Tranqui, tranqui. Tranqui. Joder. Al límite, eh. Al límite. Venga. Vale. La historia es que esto no abre. Vale. Ahí, a la vuelta de eso, hay algo, macho. Seguro que dentro del granero este hay algo guapo. Pero, a ver. Es que no sé si puedo disparar un virote ahí. De los de fuego. Y quedarme un punto de fuego. Pero es que solo tengo un virote, macho. Y me da cosa gastarlo, tío. Porque si yo supiera que puedo disparar un virote, pero no. Las maderas que se pueden clavar el virote tienen una marca. Como esa de ahí. Y esta no lo tiene. Con lo cual, creo que voy a perder el virote si lo disparo. Así que, de momento, vamos a dejarlo así. Vale. Cuidado, cuidado. Vale. Despacio, despacio. Despacio. Vale. No sé si por aquí habrá algo. Y rodear la casa del granero ese, por ahí, no se puede. Hostia, puedo coger la flecha, pero me quedo hombrada. No, no, déjala. Déjala ahí. Déjala ahí que me la lía. Vale. No sabréis caminos, Sofia. Vale. No hay que salir de la luz. Vale. Hasta aquí hemos llegado. Bien. Ahora. Uf, esto de ratas está arriba. Vale. Examinemos la situación. A ver. El carro lo podemos empujar, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale. Pues hay que ir empujando el carro. Eso, despacio. Hasta llegar a aquellas antorchas. No le digas eso a Mifia. Se la da algo. Bueno, veremos a ver si es un auténtico caballero o no. Venga. Vale. Para allá. Cuidado. Sofía, ilumínanos. Conmigo. Contigo. Ya basta. Para. Claro. Venga. Abre el cofre. Vale. A ver. Por ahí hay algo más. Eso puede ser un suicidio. Voy a meterme por aquí. Vale. Podría explorar, pero me la puedo jugar, ¿eh? Que aquí la exploración, como salga mal, pasa tuyo, ¿eh? Eso hay que encenderlo. Vale. Inicer con la onda. Venga, vamos a darle. Uy, no llego. Como que no lo ha dado. Ah, no sé. Es que ha hecho una cosa muy rara. Venga. Bien, bien, bien. En eso estamos. Ahí arriba. Es ahí. Sí. Vale. Venga, déjalo ya. Por supuesto. Sube. Sube, que le da la X. Venga. Arriba. Venga. Sube. Rápido. Entendido. Aquí no habrá ratas, ¿no? Llegamos. Por fin. Lo teníamos delante de las narices. A ver, Basilius. ¿Dónde estás? ¿Dónde escondes tu tesoro? No hay ratas, ¿no? Pero sí hay cositas para coger. Sí. Tiene que estar abajo. Sí. El mapa podría ser el punto de entrada. Vamos a romperlo, supongo. ¿Empujando la columna, quizá? ¿Qué me dices? Quédate atrás. Qué fuertes están estas chavalas. Lista. Empuja. Eso ha sido liberador. Pobre mapa. Pero es una pena, porque era muy antiguo. Sí. Vamos. Un pasaje. Estaba sellado. Sellado porque... Veamos. ¡Oh! Ahora sí. ¡Ven! Está muy oscuro. La oscuridad también te teme a ti. Con una luz... Y se va. Encontraremos la luz. ¡Ah! Un subterráneo. Vamos a probarlo. Tiene pinto, ¿verdad? No te suelto. Descuida. A ver, a ver, a ver. Madre mía, lo que hay aquí cavado, tío. ¿Esto qué es? Venga, por aquí. Bajamos. A ver, que no me parece ir por ahí. Sí. Jejeje. Lo he visto con el rabío el ojo. Venga, a cogerlo. Alcohol y azufre. Está muy oscuro. Alumbraré un poco. Sí, por favor. Venga. A ver. Bien. Espera. Está pasando algo. No, por favor. Guaya. Pero... ¿Qué? Mirad qué sitio tan enorme. ¿Qué es esto, tío? ¿Una especie de templo? Eso parece. Sí. La Virgen. Mirad el suelo. ¿Es el símbolo de la orden otra vez? Sí. Es este lugar. Basilius está aquí. En alguna parte. Venga. Bien. Restos. Eso viene muy bien. Vale, por ahí no veo nada más. Venga, por aquí. Mirad la puerta. Qué desastre. ¿Qué ha pasado aquí? Han abierto la fuerza. Marcas de quemaduras. Una explosión. ¿Sería un accidente? Yo diría que alguien las destruyó. Sí. Alguien tenía muchas ganas de entrar. Vamos a ver el resto. Aquí hubo otra explosión. La puerta está destruida. Debió ser ella. Aelia. Escapó de la capilla. ¿Ella destruyó todo esto? Quería rescatar a Basilius. Se abrió camino a la fuerza. Estamos siguiendo sus pasos. Vale. Está por ahí. Hay un hueco debajo. Probemos por ahí. ¿De verdad vamos a pasar por ahí? Descuidad. Esto lleva siglos en pie. Más bajada. Ojalá nos la encontremos por aquí. ¿Quién sabe? Oh, oh, oh. Estamos bajando mucho, mucho, ¿eh? Hasta el fondo de la tierra, ¿eh? Un desprendimiento. Como fuera ella, ha sacudido todo el lugar. Tenía miedo de Basilius. Y con razón. Coge. Bien. Azufre, alcohol. Patinada. A la puerta. Bueno, a la puerta. Lo que sea esto. A ver, allá que se está hecho por uno. Está atascada. A ver, dime que hay un huequito para que Hugo se entre. Esos tanques tenían fuego griego. ¿Eso no es un arma? No siempre. Seguramente lo usaban para mantener las luces encendidas. Uno todavía está sellado. ¿Crees que... ¿Podría explotar? ¿En un tanque como ese? Sí. Probémoslo con esa puerta. ¿En serio? Va a ver, fuegos artificiales, chavales. Pero... Tengo experiencia volando cosas por los aires, ¿sabes? Sí. Como buena pirata. Está cubierto. Amicia, ocúpate tú de encenderlo. ¿Estámoslo bastante lejos? Sí. Tú agacha la cabeza. Bueno. Lanzo un indífero. Con la mano. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ha funcionado! ¡Qué ruido! ¿Ves? ¡Aguanta! ¡Venga! Todo irá bien. Bien, 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 bien. Un banco de mejora. Por fin. La mejora de la ballesta la puedo hacer. Vamos. Perfecto. Vaya esta mejorada. Bueno, todavía me falta conseguir muchos puntos de restos, ¿eh? Vale. Venga, atrás. Vale, por ahí se puede meter Hugo, incluso yo, agachado. Vamos a seguir mirando por si hay restos o cositas por aquí. La puerta está destrozada. Sí. Vamos a echar un vistazo. Vale, ya sabemos por dónde tenemos que seguir. Vamos a explorar, a ver. Mira, mira, mira. Fuego griego, ¿eh? Vamos a volar el fuego griego. Espera que, monota. Hay cositas para coger, ¿eh? Bien. Viro de ballesta. Un cofrecito. Muy bien. Venga, necesito muchos restos. Necesito muchos restos, ¿eh? No hay nada. A ver. Yo creo que si le meto un cacharrazo a ese bicho, a ver. Vamos ya. Otro hueco. Ajá. Vale. Tiene pinta que este tiene que tener algún cofrecito o alguna cosita, alguna recompensa. ¿Eso qué es? Mirad. ¿Aquí hay pájaros? Sí. Ah, plumas. Pájaros de cueva. Es decir, que no estamos solos. Y él tampoco está solito. Exacto. Vamos a seguir. Y quizá lo veamos, ¿no? Si no, se ha asustado demasiado. Sí. Vale. Vale. Esto era de los coleccionables. No me digas que te matas casa. No me jodas que se ha atascado a Misia. No te atasques. Que se me ha bugueado. Ahí atasca. Oh. Me cago en la leche, tío. Qué miedo tengo a que se queden atascados estos bichos. ¿Restos? Bien. Restos. Cinco más. Y ya por ahí. ¿Cómo bien vamos a volar esa puerta? Aquí lo volamos todo. ¿Los atascos me dan un miedo? Cuidado, cuidado. Los atascos me dan un miedo. Vamos por aquí. Venga, sube. A ver. ¿Es un hueco? ¿Puedo subir? Hay como un barril que me impide pasar. Vale. Por ahí no puedo hacer nada. Por aquí. A ver. Ah, amiga. Sí, 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 sí. Dale. Puñetas. Las puertas. Vale. ¿Estáis bien? Supongo. Todo despejado. Media vuelta. Están muertos. La guardia de la orden, tal vez. El rastro de Aelia de nuevo. No era de las que toman prisioneros. La empujaron a ellos, supongo. Vale. Por ahí. A ver. Esto parece obra suya. Se derrumbaría a su paso. ¿Cómo abrimos esto? ¿Eh? ¿Qué hay ahí? Cuchillito. Je, je, je. Me lo llevo. Eso lo vamos a abrir. Creo que vino por aquí. Por aquí. Mira. Ese carro tiene los mismos tanques de fuego griego que vimos. Oh. Eso parece peligroso. Vale. Eh. Aquí hay una pananca para levantar el rastrillo. A ver. Sí. Ah. Abre el rastrillo. El carro está a punto. Bueno. Allá vamos. Es lo que queremos. Ufa. Creo que está abierta. ¿Sabes? Empiezo a verla en ti. A Aelia. ¿Por qué? A ver. ¿Estoy tan desesperada como ella? ¿Por qué nunca os rendís? Ah. Vaya. Dios. ¡Guaya! ¿Cómo es posible? ¿Qué es este lugar? La respuesta está atrás de esa puerta. No deberíamos estar aquí. Pero lo estamos. ¿Qué? 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 ¡No! Necesitamos fuego. ¡Mitia, rápido! Vale. Ahí hay fuego. Vale. Ya tenemos un carro. No tenemos nada. Lo sabía. Este sitio es malo. Esperad. Esos huevos. Esos raíles. Construyeron todo esto para mantenerlas a raya. ¿Qué? Sí. Podemos despejar un camino. Si tú lo dices, ¿por dónde empezamos? Trayéndonos la vagoneta. Estos braceros se pueden mover. Montados sobre raíles y con fuego griego. Muy genioso. La orden conoce bien a las ratas. Bien. Veamos. Vale. A ver. Tenemos que llegar hasta allí. Vale. A ver. Por aquí puedo bajar. Mira, un cofre. Coge, coge. Vale. Al menos ahí el cofre. Vale. Solo lo puedo empujar. Bien. Estos los podemos empujar también. ¿Me echáis una mano? Claro. Sí. Vamos. Lo que pasa. ¿Qué hago con esto? Ahí la cuestión. Vale. Hasta allí tengo que llegar. El problema es cómo. Vale. Entonces, adelante. Ah, hay un reino aquí. Claro. Eso es. Empuja ahora. Estaremos a salto mientras tengamos estos fuegos. Sí. Ahora entiendo el porqué de tanto fuego griego. Vale. Perfecto. El puente está al otro lado. Pero el camino está lleno de escombros. ¿Podremos quitarlos? No lo sé. Necesitaría otro ángulo. Volvamos para comprobarlo. Bien. Esto me lo traigo aquí para coger las cositas que hay aquí atrás. Vale. Y ahora. Sofía, ilumínanos. No hay que salir de la luz. Venga. Vamos a coger las cositas que hay aquí. Cojo esto. El cofre. No me digas que no la abres, Amicia. No me digas que no la abres. Ah, mira. Pero puedo bajar. Y aquí no llegan las ratas. No nos separemos. Está demasiado oscuro para mi prisma. Bueno. Pero aquí no hay ratas. A ver. Eso es. Vale. ¿Eso qué es un mapa? Un mapa de este sitio. Se pueden ver las vías y los braseros. Un mapa no. Un plano. Mira los mecanismos. Hay más. Mira. Se parece al chateau d'Ombrás a Amicia. Es verdad. Es el patio con todos los braseros. Y todo aquello que es. Lo mismo. Dibujos y mapas. Están nombrados. Alemania. Constantinopla. Este es de Asia. África. No sabía que la orden abarcara tanto. Puede ocurrir en cualquier lugar. ¿El qué? Una plaga. Venga. Vamos. Vale. Si subo me funden las ratas. Ahí la cuestión. Vale. Aquí no hay nada abajo. A ver. Yo creo que no me deberían atacar las ratas. Rápido. Entendido. Sofía. Ábrenos camino. Conmigo. Sofía. Ábrenos camino. No te separe. Claro. Al final Sofía está empanada. Vale. Y el cofre no lo podemos coger. Vale. A ver. Sofía. Refracta. Sofía. Refracta. Vale. Si yo lo que quiero es coger el cofre este. Pero no me da la opción. A ver así. No. No me da la opción. Me cago en la leche. Me puedo pegar un ballestazo. A ver. Corta. 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 Ya. Hecho. A ver. ¿Qué puedo hacer? Un jarrón de estos de Inifer. Ahí, por ejemplo. A ver si está. Sí. Venga. Ahora. Vale. Que te muerden, Sofía. Que te muerden. Te ha mordido, ¿no? Venga. Empujar esto. Hemos cogido algo. Vale. Y los escombros que hacemos con ellos. ¿Qué son estos de aquí? Vale. Pues está claro que este carro ya no da más de sí. ¿Vale? Este carro no da más de sí. Lo que hay que hacer es mover alguno de aquellos. A ver. Mire. El raíl está en el medio. Vale. Hay que ir a los otros. Venga. Tiremos. Bueno. O empujemos. Da igual. Venga. No hay que salir de la luz. Vale. Me tengo que traer. A ver. Ya basta. Para. Claro. Ese carro de ahí. A lo mejor lo podemos llegar a poner ahí. Y tirar recto. Vale. Pero allí hay algo. Vale. Y se puede usar la ballesta. Usa la ballesta. Antes de avanzar. Vale. Allí. Bien. Venga. Traete el carro para acá. Vale. Venga. Sofía, ilumínanos. No os alejéis de mí. Vale, vale, vale. Aquí hay un cofre que coger. ¿Vale? Eh, mirad. Allí. Otro depósito. Volémoslo. ¿Otro depósito? Que no sé qué se refería. Vale. Para. Claro. Otro depósito. Ha dicho. Allí, ¿dónde? Que no sé dónde se refería. Bueno. ¿Tacaso? ¿Tacaso? Que hay que cogerlo de cofre. Eso es. Venga, ahí. Coge, coge. Vale. ¿Qué había? ¿Solo el cofre? Va. A ver. Ha dicho. Otro depósito. ¿Qué no se ha dado dónde se refería? Otro depósito, ¿dónde? Que no sé dónde me ha indicado Sofía. Bueno, da igual. Vamos a colocarlo ahí. ¿Vale? Y ahora le damos la vuelta y lo empujamos por aquí. Oye, ¿eres consciente de cuántas veces nos han atacado las ratas? Sí, un montón. Pero siempre les gajamos. Vale, el raíl está doblado aquí. Ah, no, no, hemos podido pasar. Vale. Hasta ahí llega. Esa otra vía de ahí llega hasta el puente. Pero, ¿qué hacemos con esos malditos escombros? Vale. Sí, que lo he visto allí. Ahí. No, pero a lo mejor con la uña. A ver, me lo he detectado. Tiene que ser un tiro muy preciso, ¿eh? Ahí está. ¡Uy, qué pepinazo, chaval! Solucionado. Solo hay que llegar hasta esa vía. Tengo ganas de ver qué hay más allá del puente. Ahí empujamos esto. ¿Este portador es la respuesta que necesitas? ¿Quién si no? Todo apunta a este lugar. A Elia nos guió hasta aquí. Son muertos señalándose unos a otros. Y son todo lo que tenemos. La verdad. No quiero saber la verdad. ¿Cómo te encuentras, Hugo? Me siento raro. ¿Cómo de raro? Vamos, Hugo. Empuja. Ya casi hemos llegado. ¿Estás segura? Porque este sitio... Estoy segura de que el portador es el motivo de que Hugo soñase con esta isla. Y sobre todo, estoy segura de que... No tenemos otra opción. Vale. Ha sido... Olvídalo. No, lo siento. Pero tenemos que hacer esto. Sí. No te enfades. No es eso. Estoy... Triste por ti. No lo estés. Vale. Y ahora por aquí. Y venga, ya salimos de aquí. Que luz. O sea, que nos ha sacado. Y es de la orden. No me puedo creer que se enfrentase a ello sola. Esa chica debía de ser una guerrera temible. Era muy entregada. Él lo era todo para ella. A él le pasaba algo malo. Ella lo sabía. ¿Sabes qué era eso? Siento algo oscuro. Como en mi sueño. Cuando me moría. Dios. Espero que sobreviviera. Por favor. Danos respuestas. Bueno, chicos. Aprovechando que nos acaba de hacer el punto de guardado. Vamos a dejarlo aquí. Y como siempre digo. Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Y ya sabéis. Seguimos el próximo día para descubrir este misterio. Estamos muy, muy intrigados. Os mando un saludo. Cuidaros. Os mando un saludo.